hola jugones que tal estáis espero que bien estamos aquí con los tiroteos con este viejo loco llamado max y aquí estamos vamos a continuar sí señor por donde lo dejamos en el capítulo 11 aquí en creo que era el capítulo 11 así que justo 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 lo ha dejado por aquí mira tú por dónde creo que alguien me iba a llamar no hay nadie aquí está también madre mía pablo vaya la puntería empezamos empezamos bien por cierto vale ya está ya está hecho 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 todo hecho todo vale que armas tengo no tengo no tengo otra arma pero es que está disparado a saco gente está me cago en todos es ponerme a grabar el que me llame bueno ya está ya está a ver a ver empezamos con fe y tremendo en ese que va a empezar bien el día ahí está muerto aunque hemos fallado todo madre mía yo me escondo yo me escondo chaval vamos vamos voy a dar a la cacerola amigo y yo también madre mía estoy estoy con la puntería claro no me metí ningún chute ni nada estoy con la resaquita ahora perfecto muy bien pues esto no va muy bien que digamos muere 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 míralo mira la cara mira la cara chaval que chulada en fin necesito mira un revolver esto está guay luego por otra parte el tema este lo voy a quitar y voy a continuar pillando balitas vale por aquí no hay nada de ya sabéis de curas no no veo nada tío que lástima bueno vámonos a ver si no morimos tío porque he empezado he empezado mal y certainly wasn't the first time i'd woken up with a hangover long after a party had turned sour the need to get out of the boats hauling onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker i had to move carefully es que yo el sigilo no lo llevo bien max estupendo ni tú tampoco pero bueno que 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 a ver pero si no me has dejado hace nada que cojones o sea pero que que no he hecho yo nada vale si me deja gracias madre mía ese como ha esquivado no yo en serio que no le doy yo de verdad que no le doy me cago en todo esto está saliendo muy mal pero que muy mal pero que muy mal pero que muy mal me cago en panini chaval que me estoy hay venga van no se levante por favor perfecto jode lol vamonos pero ya amigo como cojones vale esto hui pero como me voy yo de aqui como se apagaba la bomba de combustible no tengo ni idea reprisa max eh voy a morir voy a morir a ver vamos a ver aqui esto es algo venga dale 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 fuerte una al menos vale hay alguna otra apague un motor pero que que hay otro aqui no hay otro aqui donde donde hay otro aqui vale 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 no se si esto ira por tiempo o no yo imagino que no porque madre mía mas lento no lo podemos hacer y he 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 y hay que wow tío vaya tiraco eh Vaya tiraco Creo que me voy a cambiar de arma, colegui O sea, es que no llevo bien esta arma Cuidadito, eh Cuidadito, que me ha asustado ya como Llámame mi dica, pero yo de momento no subo Tengo que inspeccionar Los habitáculos, un poquito Los habitáculos De verdad, no hay nada de Botiquines por aquí, tío Igual estoy ciego O algo, pero, eh ¿Y esto? Pistas Bueno, se habrán ido al agua o algo, ¿no? Me imagino Eh, ¿cómo he muerto? ¿Hola? ¿Si le había disparado? O sea, ¿cómo he muerto? ¿Si le había disparado? Me cago en paneriza Me golpea yo solo para confundirle, la verdad Es el truco, gente Por la recita Vale, pues Ok, vámonos Esto es lo que yo buscaba Eso es lo que yo buscaba Vale, ¿por dónde? Por aquí Hay algo Sí, señor ¿Qué tenemos? Piezas de Supersport dorada Ok Pues ahí la tenemos A ver, tampoco Me estoy tomando muy Por aquí hay una puerta, ¿no? Tampoco me interesa conseguir esas Esas piezas, ¿eh? Todo diferente Más Y ahí fijas ¿Quién tenemos? Vale, no creía que era alguien Más importante Pero Me sigo disparando Hasta recargar, gente Vale, imagino que será por allí Quizás Por aquí no hay nada Nada, nada, nada Ok Y por aquí tampoco, ¿no? Aquí me van a aparecer unos cuantos Fijo Vale, por aquí tenemos un poquito de Drogas Por aquí tenemos algo Muchos cristales Rompiéndose O sea, el crack No me lo creo No le había dado, tío No le había dado Vale, ok A ver, es que el revólver, tío Mola mucho Pero si no se tiene puntería Pues Mejor no usarlo Mejor no usarlo Vale, vale Es que los cristales Mira, mira Cómo baila Mira cómo baila Bop, 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 bop Vamos a pillar un anda Vamos a recargar todo Perfecto Perfecto Por aquí tenemos algo No, 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 no Creo que no Pero bueno Vamos a investigar por aquí De todas formas A ver si había algo No Vale, pues nada Nos vamos Mira Aquí sí que tenemos algo Genial Escucho Vale Joder, no me lo esperaba No me lo esperaba Muere Nada por aquí Nada por allá Esta puerta que no se puede abrir Si no habríamos ido por allí Y tenemos cinco ahora mismo Aquí va a haber unos tiroteos Que los flipas Por arriba Imagino Toma Campeón Vamos a recargar Y a la carga Sube Me hemos dado Pero que muy bien Genial A ver si podemos No Ok Por ahí bien Y Por aquí también muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Alguien más? Como mola tío Estoy en una dificultad mayor Hubiese yo flipado Muchísimo ¿En qué quedamos? ¿Subimos? ¿O bajamos la persianita? A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto es una escopeta Me la quedo Venga, va Buah, tío Qué pena Es que estamos siempre A puntito de morir A ese sí que le hemos dado bien Ese sí que Ha estado a puntito de morir Y ha muerto Igual que este Buah, tío Vale, no sé por qué Creía que me iban a salir Por arriba, tío Pero ya veo que no Vamos a curarnos Otro poquito Otro poquito De calmantes Mira que teníamos Como cinco Bueno, ahora tenemos tres Vámonos Pero Pero lo dicho Teníamos cinco Y en un momento Uno Y en Marcello Ok, vamos Vamos Ya Ya ¿Ves? No pensé que Passos fuera un malo No necesitaba intentar salvar a esta mujer o a la crew Y aún así Se vino con nosotros Pero a lo mejor Nos traiciona Nos traiciona aquí O se larga O algo No sé Ah, muy bien Que tengo Joder, campeón Y me mató Claro Es que no tengo Siempre pillo las armas Peores, tío Para cualquier cosa Siempre ¿Cómo lo hago? Ah, pues no lo sé Hasta luego Las coquetas, tío No estás Tomás por culo Amigo, disparas No tengo balas Tampoco tengo balas Vamos a ver Tampoco tengo balas ¿En serio, tío? ¿Cuántas balas tengo? 16 Ah, estupendo Muy bien Vale Fue 16 Para dos cabezas Yo creo que está Más o menos Bien Ahí está Ya está Tomar por culo ¿Cuánto he gastado? ¿Ocho? ¿La mitad? Incluso menos Volan unas siete O seis No, ocho No sé Más peña que viene Estupendo Vale, pues He gastado la mitad La mitad para Para cuatro Vamos a intentar Vamos a intentar Disparar Joder Me cago en todo Y con la escopeta Me lo cargo Creo que ahí Hay una Bueno, da igual Ya voy con escopeta Tío Vale, vale, vale Pilla esto Pilla esto Si no Ah, el otro Ha sido Vale Déjame apuntar Compañero El tonto ese ¿Qué, tío? Tío, no me joro ¿Ves? Venga, muere Muere, maldito ¿Dónde está? ¿Dónde está El nota ese? Venga, sal Campeón Joder, colega Justo me matan O sea ¿Cómo me están Disparando tanto? Madre mía, Pablo ¿La puntería la tienes? No la tienes Mejor dicho Hay que encontrarla La puntería A lo mejor Se lleva un balazo Por mi parte O algo Y se enfada Ya tengo Ya tengo Balita Sí, señor Va a morir Todo Hombre Cuando quieras Disparar, amigo Pues disparas Madre mía Chaval Qué mal Qué mal Qué mal Colegi Bueno, no pasa nada Venga, va Vamos a pillar Por cierto Vamos a pillar Esta que no tiene mirilla Y mejor Mejor Y acá había otro Y acá había otro Y se larga Y se larga Tío, de verdad Tío En serio Está pasando Lo que está pasando De verdad De verdad está pasando Lo que está pasando Ya está Ya está Ah, no Suficiente No, ahora sí O sea, de verdad Está pasando Lo que acaba de pasar Tío Es que esto es demasiado Épico Colegas Ahí está A la segunda ¿Alguien más? A ver Yo tengo más armas Ah, que no tengo más armas Ahora Ok, ok No, no Ostras Oh, oh ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No, 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 no Me cago en Todo lo que hable Yo y mis fail Yo y mis fail Ah, otra vez aquí Bueno, no pasa nada Ahora fallaré todos Todas Que digan Vámonos Qué guapada Tío En serio Es que no sé Cómo trepar Tío Por aquí Con la C No, con la C Ah, mire Con la C Es andar en sigilo A buenas horas Ahí Que se vea bien Es que no sé Cómo Con la X Cambio de tal Y con la V Salto No, no sé Cómo se salta Aquí, tío Bueno, da igual No es el caso Y este muerto Aquí, pobrecito No, pobrecito Nada Pobrecito Nada Chaval Pues nada Abierto Venga Venga Voy a coger la escopeta Porque tengo ganas De reventar el pecho Pero, por favor Toma pecho No os levantéis Vale, vale, vale Es que soy tontísimo Ya está Madre mía Me he despistado Ahí, gente Me he despistado Ahí ¿Cómo que no? Joder, colega Había disparado Justito Ojo Que ya no tengo Ya no tengo Guidita, eh Gua, chaval, eh Eso Eso ha dolido Eso Ha dolido Pero mucho Pero muchísimo Ha tenido que doler eso Venga, va Venga, va Venga, va Vosotros también morís, eh Bueno, yo es que la puntería Venga, la nariz Como mola también Lo de los cristales Gente Vale, se supone Que habrá alguien por aquí Por allí, no Se supone Y aquí un poco de droga De aspirinas O algo, no, no Y esto no puedo destruir Sí que lo puedo destruir Fijaos Morís Morís En peligro de extinción Toma Toma peligro Vale Se me va la olla, eh Ojo, cuido aquí Vale, está muerto al final Pero ese no Mira, baila Baila, baila, baila Como me gusta Ok, soy muy de gastar balas Al final, eh Todo lo que pensé Lo que pensé Era recibir La Daphne Bernstein Antes de ir a la tarde Pues no sé Si será tarde o no Pero aquí hay un rastro De sangre Interesante Guau No jodas Y mi compañero ¿Dónde está, tío? ¿No debería estar Por detrás o algo? Pues... Mira tú por dónde, eh Antes se movían mucho Y ahora ya Todos quietecitos Antes de la fiesta Y esto es Después de la fiesta Tú estás seguro De que están muertos Y no están justamente Res acosos Porque con la fiestecita No pensé que cosas Estarían así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe que me adelanté En ese canal Y me despedí De que me despedí Y me despedí ¿De qué pasa? Necesitنos ¿Qué piensas Vieras Y volvemos a la realidad. No lo sabía en ese momento. No pensé demasiado sobre esto, pero sí, Marcelo se fue a pasear o algo. ¿No sé qué? No lo veíamos hasta que llegamos a Brasil una semana o más tarde. Creo que era dinero. Creo que Marcelo y Víctor tienen una bancaria amable en Panamá. Tu pequeño cruz era para enviar dinero a él, porque ahí es más fácil de descargar. Pero pensaba que los Broncos eran ríos. Rodrigo eran ríos. Los demás también. Ellos vivían bien, pero no tienen dinero real. Las campañas de Víctor siempre estaban financiadas por su hermano. Esa es la forma entre ciertos familiares ríos. El hermano más es el rey. Él obtiene todo, los demás no tanto. Y ahora Rodrigo muerto. Exactamente. Y Marcelo también. Es una tragedia terrible para Víctor, ¿no? Un hombre que está en un ticket de ley y ordenador, ¿sabes que los hermanos se han matado en estas circunstancias? Un verdadero patriota sin Marcelo. Marcelo. Marcelo era un idiota. Con esto es verdad, no creo que podría haber conocido sobre esto. Pero creo que hay alguna otra esquema, alguna otra mierda. Lo que sea que ese dinero era, Víctor podría haber hablado a él en algo. No lo sé. ¿Y Pasos? Bueno, Pasos es un ex-cobo malo. Se ha fallado en América. Se ha fallado en Sao Paulo. Se ha fallado por más dinero y más pobreza que su pequeña cabeza puede manejar. ¿Verdad? ¿Verdad que los hermanos como ese no pueden ser un boss? No, pero... Pero no es... Probablemente no es un malo. Es solo un hombre que se acercó en el cruz de la familia de una familia muy rica. ¿Qué es mi? ¿Verdad? Ni que sea el Maurese. Ese americano. Se cayó, actúa como el héroe de acta, matando mucha gente. Se tiene un riesgo de ingenio. No también es lo que es. Eas un ex-cobo malo. Estas colocadas en una barra con una historia de violencia, en una historia de un malo tempero. Estas perfectas. Yo y Pasos se asustchan a la academia. ¿No? Ojo, quieren morir por una buena causa. Oh... Se parece un poquito al actor de Hulk, al de Bruce Banner El de los Vengadores Un poquito, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo del nombre de ese actor Capítulo 12 El gran salvador americano de los pobres ¿En serio, tío? Bueno, cinta americana a tope ¿Me puedo poner esta vieja sigilo, gente? ¿Lo hace más sigilo? A ver, espérate que me ponga los auriculares completamente Ahí está Madre mía, a tope Muy bien, pues a por ellos Hombre, imagino que eran personas Colegi Pero bueno Vale, pues de momento nada No sé si por aquí habrá algo Que parece que sí Voy a examinar caja Otra vez el 55, ¿eh? Un grubby hand in A few días earlier I'd have called it a coincidence But I'd written off too many of those already The Imperial Palace Hotel Vamos a ver cómo me reciben Ya que el recibimiento de la entrada Ha sido bastante nulo Me cago en todo Quería que tenía lo de él Si viene alguien más No le he dado Ahora sí Bueno, pues mira que quería ir Un poquito a sigilo, ¿eh? Pero ya como que no A ver, a ver Yo puedo ir de momento A sigilo todavía, ¿no? ¿O no? No sé si me podría haber cargado Los dos Me están esperando Me están esperando, tío Me están esperando Me están esperando Música Y el otro tío Sé que hay otro Sé que hay otro Sé que hay otro Creo que hay otro Bueno, pues me ha agribillado un poquito Un poquito, sí Vámonos Por aquí nada No me gustan ninguna de estas armas, tío Esta sí me gusta Venga, va Aunque esta que tiene linterna también mola, ¿no? Que es la misma, pero con linterna Así puedo llegar a los demás Por aquí no hay nada Te ciego, te ciego Toma, chaval Sin rodillas Campeón Sin rodillitas Mira aquí lo que había Vale, no voy a disparar ahora Soy yo muy de disparar Vale Vamos a darle Pone la musiquita de tensión y de acción Vamos Muere, 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 muere Perfecto El amigo Tiene que disparar ya Campeón Me voy a poner como tú Va a disparar Todavía tenemos bastante balas En serio Has tenido toda la... Que no ha muerto Ah, vale, sí Has tenido toda la lucky Vamos a curarnos Enterito Y esto que es Una escopeta, ¿no? Por aquí nada Vale, tenemos que seguir avanzando Un poquitín Pero como Me dejo caer, ¿no? No me convence, ¿eh? No me convence Mira, esto sí me convence ¿Cómo subo? Que no sé subir Que no sé subir Todavía Con la F No, con la F cambio Me cago en todo Con... Con la Q Con la Q Con este Con este otro Con este Con este no es Con A Con V Con C Tío, de verdad Que no sé Cómo cojones Subir Me cago en todo lo que hable De verdad Con la G Con la H Y yo, en serio Que me cago en Panini, tío Pues no, no, no No sé No sé cómo Cómo se hace esto, tío ¿Cómo subo, tío? No, tampoco puedo subir Con el tiempo bala De verdad Que no sé subir Por aquí Y no puedo subir Ahora Con la E, tío Que no me dejaba antes No Me cago en Panini Chaval Venga 3, 2, 1 Y Boom Por ese caso Vaya, vaya Vaya telita Vaya telita Pablo Vaya telita Vale, por aquí no hay nada Vámonos Igual alguien ha explotado No Igual alguien ha explotado Por aquí Y yo no he sido Vamos a buscar aquí Un poquito de De curas Epa, epa, epa Mira lo que he encontrado Lanzacohetes Con la E, tío Con la E se sube Uy, me cago en Panini Chaval Imagino Uy, a ver Que cojones Pero hacían Que le hacían A esta gente, tío Lol Lol El tío este Que se cargó A un rehen Y tal Y que le pegamos Ahí de porrazos A tope Pero que no No lo matamos Yo lo habría matado La verdad Pero bueno Que sufra Con sus pesadillas Y así Puede sufrir Pero también puede Divertirse Y sobre todo Puede volverla a hacer Vale, vamos a ver El sigilo aquí a tope Es la hora Es la hora del sigilito No es la hora del sigilito Lo sabes, Pablo No es la hora del sigilito Lo sabes A tomar por culo El sigilo Morí 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 Que te mueras Cojones Que no te levantes Bueno, pues mira He acertado Ahí justo me quedo sin balas Muy bien Muy bien Ese es mi estilo, gente Cifrar a las rodillas Aquí no tengo más balas No quiero esto Yo lo que quiero son balas Vale, vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Alguien más? Sí, sí, sí Justo cuando Empieza a recargar Pero no pasa nada Venga, cojones Pero qué haces ¿Qué haces? Venga, va Bullet time ya no tengo más Pero es que lo he hecho Lo he hecho fatal Me cago en panini, colega Porque no tengo armas por aquí Para pillar Nada, nada Bueno, mira Ya tengo un poquito de balas Pero es de la otra, tío O sea, no me sirve Bueno, no pasa nada Venga, va Ya Estaba muertísimo, tío Estaba muertísimo Da igual No pasa nada Lo volvemos a intentar Ah, desde aquí Guay Estoy mal de la cabeza Estoy muy mal de la cabeza Otra escopeta No me lo creo Ay, tío No le da No le da De milagro Colega No lo No lo creo No lo he visto, tío Lo que pasa Que ya sabía Que estaba ahí Venga Venga Va, va, va Vale La tercera No pasa nada Me he equivocado 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 Madre mía, chaval El panoli Estoy haciendo aquí Que me había equivocado De botón, gente Tres, dos, uno Y Ahora sí Pues no Ahora no Venga Te espero Te espero de nuevo Compañero ¿Alguien más? Levantarnos Anda Anda, anda Anda, anda Anda Que yo también Madre mía Ahí se la llevaba Ahí se la llevaba Ahí se la llevaba Gente Vaya Vaya Vale, tío Yo voy a cambiar de arma Porque es que ahora mismo Como que no tengo Ah, que esto es una escopeta Estupendo Me quedo con esta Entonces Que un tiro en la cabeza Un tiro en la cabeza Y punto O sea A ver, por aquí no hay nada Ok Vámonos El cirujano Ahí a tope A ver, tú ¿Qué estás haciendo? El olor, tío Que asco ¿Cómo? O sea Si haces Yo soy un doctor Yo ayudé a la gente ¿Qué has estado haciendo aquí? Es fácil para ti Escucha Yo sé las personas Ellos te matan Yo puedo ayudarte Confíjame Por favor Por favor ¿Qué has estado haciendo? Yo tengo mucho dinero Mira, mira Mucho dinero Yo hago investigación importante Por favor ¿Qué va a hacer? ¿Le va a pegar un abrazo O lo va a reventar? Lo va a reventar, ¿no? Amigo Amigo, estás dejando que lo mate, tío O sea ¿Qué coño? A ver El otro está haciendo experimentos Al menos algo Y está ahí Seguramente no por su propia voluntad Joder Me cago en todo, tío O sea A ver El payo ese lo mataba Pero bueno O sea, deja vivo En fin, tío No tiene sentido No me ha gustado eso Alguien más por aquí Incluso Yo entendí El significado de Demoniaco, ¿no? Demoniaco, ¿no? Imagino Vale Pues venga Vámonos Y tanto A volar el edificio A tope Un buen uso Sí que sí Sí, señor Que por cierto O sea Cuando este tío Se carga a 20 personas Así de pronto Eso ¿A qué huele? O sea, tanta sangre ¿A qué huele, tío? ¿A hierro? ¿A qué? Tengo curiosidad Vale Pues nada A por los pilares A por los pilares centrales Sigo teniendo La mochilita Así que imagino Que habrá alguno más Dos Por ahí no Lo bueno es que si lo destruyes Luego tendrán que construir Algo ahí Así que En ese sentido Joder, colega Si es que no me puedo No puedo No puedo hacerlo a sigilo Quería acercarme A sigilo Pero no me dejan Tío No me dejan Colegas El sigilo No me dejan hacer El sigilo Gente No me lo creo No me lo Soy imbécil Soy imbécil Por no matarlo bien Por no matarlo bien Me mataron ellos Eh, eh Qué coño Qué coño Qué cojones Tío Que pase el juego Me cago en todo Mira Ya van tres veces Me cago en todo Ya basta Vale Y falta el otro Perfecto Dios Y se me escapa El colegui Tú Venga Muere 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 Por ahí tenemos Algo No Esto habría que terminar De colocarlo Ya está Todo colocado Ya está ¿No? Ok Pues vámonos O sea Venían de aquí Todos Ok Vale Me voy ¿Por dónde me voy yo? Por aquí quizás Que no lo he visto Vaya vueltita Vaya vueltita Que he dado ¿No? Lol Vámonos Francotiradores ¿Te harí si usó A si Dos Tres 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 gef ¿Alguien más por ahí o qué? No lo parece, ¿no? Vámonos. ¿De dónde me cojones? Ah, que no han muerto todavía. Madre mía, chaval. Ah, vale, vale, vale. Ahora mismo, ¿no? Venga, va. Unas pelarcitos. Esto lo podemos saltar. Hasta luego. Vale, suficiente. No. O sea, ¿quieres que ponga más? ¿Quieres que coloque más pilares o es que es por otro sitio? Quizás es por otro sitio. O quizás no. O quizás estoy ciego. Vale, aquí queda otro. Vale, por aquí es por donde vine. Ok. Falta otro pilar por ahí. Vámonos. Ah, vale, aquí ya no. Vale, pues menos mal. Que no le da porque le está dando al Enter. ¿Pero aquí va a pasar algo o qué? Eso fue el último de los explosivos. Solo esperaba que fuera suficiente para traer el edificio. Y todo el malo. Pero, hijo mío. ¿Quién quiere tomar un golpe? ¿Ves lo que es esto? Vamos, ¿Quién? ¿Quieres ser un héroe? No tengo nada que perder. ¡Vámonos! Por un momento yo creía que ya lo iba a detonar el puto loco. ¿En pegamento? Hoy, muchos de ellos muertos. ¿Vas eres un héroe americano adecuado? Al menos yo lo intenté. Bueno, terminado con tus esfuerzos. La toda la ciudad es hermosa. El gran amero de la tierra. Es cierto. ¿Vocés que te ha hecho una diferencia? ¿Vocés que parar de este negocio legítimo de negocio es ayudando a alguien? ¡Vegitimente! ¡Estás robando órganos de la gente! ¡Nos pagamos por todo! ¡No hay nada! O sea, ¿el doctor al menos no debería haber muerto? Digo yo, no sé. O sí, pero... ¡Eres inocente, tu maldita mierda! ¡Nos tenemos gente segura en la ciudad! ¡Decente gente! ¡Segura! ¡Sé un montón de personas poderosas! Bueno, tus personas poderosas van a ayudarte de esto, hermano. Puto enfermo, tío. En serio. Puto enfermo. ¡Lol! Me alegro mucho, la verdad. Venga, vamos a... Avanzar un poco, mi hija. ¡Joder colega, qué mal! No pasa nada. Venga, vamos. Lo volvemos a intentar, ¿eh? Y este no ha muerto con... Ah, vale. Justo la explosión toca ahora, ¿no? Estupendo. Vámonos. Vámonos, pero ya. ¡Lol! ¡Qué bestialidad! Por ahí hay una puerta, a ver. Y tanto que hay una puerta. El secretito. No, 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 no ¿Y ese? ¿A este le da igual todo? Ah, que me ha matado justo Justo cuando lo voy a matar Me mata, justo A ver, es que no lo podemos dejar aquí Yo voy a continuar un poquito más el gameplay, gente Al menos no me está dando Sí me está dando, sí me está dando Quería que no me estaba dando Me revienta, me revienta ¿Sabéis lo que molaría? Poder darle a la grúa y que pasara algo Y que la grúa lo golpeara Pero obviamente Pero claro, es que me pega esos balazos Y estoy ya muerto, tío Y no puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada Es que no sé qué hacer contra ese No sé qué hacer contra ese Me cago en todo De verdad, me encantaría Poder disparar a la grúa o algo O a lo que está subido Y cargármelo Ah, que muero Es que muero instantáneo, colega Porque no es ni a la mochila ni nada Y no me ha dejado ni dispararle Pero qué cojones, tío Es que se enfoca bastante la grúa, tío Otra vez Muerto Pero tío, te quieres cubrir Pobre, tío Qué cojones Qué cojones Igual había que esperar tiempo Y ya está Pues toma locurón, eh Medio edificio Fuera Ah, vale Fallido Porque estupendo Estupendo O sea Porque he muerto O sea, encima tengo Encima tengo tiempo y todo Aprovecha el bus Aprovecha el bus Venga, por favor Venga, por favor Ahí está Muere, cojones Ah, que no ha muerto todavía Me cago en todo ¿Y qué quieres que haga yo aquí? Y a tomar por culo todo de nuevo Y a ver La explosión mola y todo Pero, pero ¿Qué coño quieres que haga? Que no sé lo que tengo que hacer ¿Le tengo que dar la mierda Desde la grúa? Pues no sé cómo darle la mierda A la grúa A la mochila Quizás A la rodilla A las manos A tomar por culo ¿Ya está? En serio Y acabo En fin Y ahora es cuando Explotaba todo, ¿no? Ojo Me ha disparado algo Porque no me da cuenta ¿El poli o quién coño? ¿Qué confones? ¿Qué hace este tío aquí? ¿Pero y qué hace este tío aquí? Al final acabamos siendo el padrino del chaval Pues vámonos Pues vámonos Sí señor Capítulo Trece Lo dejamos justo aquí Un tipo gordo Y calvo Con mal carácter Espero como siempre Que os haya gustado Vaya Vaya fails Que cometo siempre Pero bueno Está divertido Y la historia está entretenida Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós